Hola, soy Anina Albi-Saksuk, egresada del programa de psicología y de la maestría en administración. Actualmente me desempeño como directora de experiencia del cliente de Mutual Ser EPS. El sello característico de los egresados de la UTV es ser reconocidos en el mercado laboral como profesionales integrales capaces de enfrentar todos los desafíos que el contexto nos presenta día a día. Entre las principales competencias que debe desarrollar un profesional para ser destacado se encuentra la adaptación al cambio, la inteligencia emocional, el liderazgo y la pasión por el servicio. Dentro de las principales habilidades que desarrollé en la Universidad Tecnológica de Bolívar y que me han ayudado para crecer como profesional se encuentran la capacidad de innovación y la creatividad para asumir los retos que se presentan en el sector de la salud. La recomendación que le daría a los futuros psicólogos o maestras en administración de la UTV es que aprovechen todos los conocimientos de los profesores y expertos que la universidad les trae ya sea presencial o virtualmente y además lean cosas distintas, piensen diferente. El haber estudiado una MBA en la UTV ha sido el complemento perfecto para mi pregrado de psicología porque esto me ha permitido desarrollar iniciativas y proyectos que responden específicamente a las necesidades de los usuarios de Mutual Ser EPS. El principal reto que tenemos los psicólogos con maestría en administración de empresas es garantizar la eficiencia, es decir, cuidar los recursos sin perder de vista la atención centrada en el usuario con un liderazgo de servicio. De mi vida universitaria resalto el haber conocido personas extraordinarias, haber podido compartir con muchas personas en los campos que son súper cómodos y confortables y por supuesto la excelencia de los docentes.